¿Qué es la Ronda de Negocios? ¿Qué es la innovación que se está presentando? Entonces, esta es una ronda de negocios en la cual todos podemos consultar, informarnos, generar relaciones y se agrega en esta oportunidad, en esta jornada, 8 países con sus agregados comerciales, también buscando oportunidades e invitando a muchas de las empresas a participar en dichos países, que son todos países latinoamericanos. El mercado está ofreciendo, sobre todo el mercado financiero, herramientas de actualización de bienes de capital. Entonces, bueno, cosa que antes vos prácticamente tenías que comprar o cambiar bienes de capital en efectivo, de contado, y las empresas se le hacían muy difícil. Hoy ya contás con un financiamiento que te va a acompañar en el desarrollo y en la actividad comercial. O sea que la idea, ¿cuál es? Que la cuota de ese bien de capital esté relacionada con la actividad comercial y con el mismo desarrollo que te va brindando o el crecimiento que vas teniendo. La verdad que es un sueño poder contar con el apoyo de la Universidad de La Matanza y la Universidad de La Matanza también que pueda mostrar los recursos académicos que tiene y toda esta gran riqueza que es la que tenemos todos y la cual estamos todos orgullosos, ¿no? Es un ámbito ideal donde estos actores de la sociedad pueden intercambiar experiencias, conocimientos sumado a la pata académica que brinda la universidad. Y es importantísimo porque creo que hoy en día las soluciones que se pueden generar para solucionar los problemas de la gente son multidisciplinarios. Y estos espacios de articulación, de compartir experiencia, de ver, por ejemplo, las charlas que se van a dar sobre nuevas tecnologías, la industria 4.0, son experiencias que se van a transmitir muy importantes.